Sí, lo estamos realizando el 14. Me parece que el quinto o el sexto curso que se está dando de recupero de puntos es el único que se da aquí en el sur de la provincia de Córdoba, el centro aquí de Justián Opoce. Lo vamos a hacer el 14 de julio a partir de las 9 de la mañana. La gente que esté interesada en la inscripción lo tiene que hacer porque tenemos un cupo casi de 30 y la fecha ya la habíamos largado y hay aproximadamente casi 20 personas ya inscriptas. El curso tiene una duración de casi todo hasta las 4 o 5 de la tarde y después el sábado siguiente es examen final. ¿Qué se consigue precisamente? Expliquemosle a la gente con esto. Bueno, para aquellos que han perdido puntos con el tema de las multas de la caminera, nosotros podemos, por eso aquellos que han perdido hasta 19, digamos, los que han perdido 20 ya no entran más y recuperan 7 puntos con la capacitación esta. Acá se les entrega el manual, digamos, todo el material de estudio en el momento que se les da la capacitación es sobre el manual de estudio, digamos. Y al siguiente sábado son los exámenes, que son 5 exámenes, que comenzamos a las 9 de la mañana y terminamos cerca del mediodía. Es impresionante la cantidad de gente que nos está llamando e inclusive nos están pidiendo más fechas. Por eso el 14 de julio ya tenemos este que nosotros pensábamos hacer un poco más adelante, pero debido a que mucha gente ha jugado con el tema de puntos que ha perdido 18, 19, nos han pedido que lo hiciéramos ahora el 14 de julio.